Diogo Costa y el Real Madrid y nuevos detalles, muy atento, sobre Lenny Lloro. ¡Arrancamos! Rofutbol.com es tu web de camisetas. Fijaos, por ejemplo, la camiseta que he conseguido de cara a la próxima temporada. La camiseta con el nombre de Kylian Mbappé, ¿de acuerdo? Ahí la tenéis, con los amigos de rofutbol.com. Y además, con el código MAZ en tus compras, tendrás un 8% de descuento, ¿de acuerdo? Y te voy a explicar muy fácil los pasos que tienes que seguir para obtener tus camisetas de fútbol. Lo primero, evidentemente, elegir tu camiseta, tus camisetas, ¿cómo no? Por otra parte, tendrás que elegir tu talla, nombre, si quieres ponerle, y también, por supuesto, parches. Porque en rofutbol también puedes añadir parche a las camisetas. Y cuando llegues a la pasarela de compra, pones tus datos, evidentemente, y después de poner tus datos de compra, bajas un poquito el ratón y donde pone cupones de descuento, pones MAZ. Tan fácil como eso. Y poniendo ahí MAZ, tendrás 8% de descuento aplicado a la compra de tus camisetas. Y de esa manera, ya tendrás tus camisetas de fútbol. Las mejores camisetas de fútbol las tienes con rofutbol.com ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día, donde vamos con dos nombres propios. En primer lugar, Diogo Costa, portero de moda. Ahora mismo en la Eurocopa, portero portugués. Y os vamos a contar la última hora sobre él y el Real Madrid. Y además, os traemos detalles al respecto de todo lo que tiene que ver, de manera inmediata, con Lenny Lloro. Pero antes, antes también, comentaros brevemente, ¿de acuerdo? Una noticia modo cantera que también tiene que ver, en cierto modo, con el Real Madrid y en general, o sea, con el primer equipo y en general con la política que está ejerciendo con la cantera. ¿No? Porque el español está en busca de canteranos del Real Madrid. Así informa el diario La Grada, que es el diario que probablemente mejor información maneja del español. Y donde nos hablan de que tiene como nombres prioritarios, a la hora de hacer incorporaciones, Álvaro Rodríguez, Mario Martín Rielbes y Rafa Obrador, que son los que más suenan dentro de la cúpula perica para una posible incorporación. Y es que quiero añadir que el español me parecería un buen sitio de acomodo para canteranos, porque es con un club que siempre hemos tenido una vinculación más o menos buena, tema José Ló aparte, y por otra parte, con una buena experiencia de jugadores que han pasado por ahí y que han funcionado bastante bien. Por lo cual, si son movimientos de posible retorno, donde el club se guarda derechos federativos, pues pueden ser movimientos interesantes, repito, en un club donde, en este aspecto, de alguna manera, las cosas no nos han ido mal. Casos como Asensio, Lucas Vázquez... Pues bueno, vamos a ver cómo puede funcionar este caso de Álvaro Rodríguez, Mario Martín, Rafa Obrador... Veremos cómo termina, pero mucho dinero, desde luego, que se está sacando con la fábrica del Real Madrid. Vale, brevemente quería comentar eso, pero ahora vamos al lío y a lo mollar, porque desde luego es de tremendo impacto lo que vamos a comentar respecto a, a primer lugar, Diego Costa y luego de Lenny Lloro. Con respecto al guardameta internacional por Portugal, pues ahí tenéis la información del diario ASS, que es que Jorge Méndez ha propuesto al Real Madrid la opción de Diogo Costa, en el caso de que Andri Lunin decida salir. Cabe decir que aquí hay varios denominadores y aristas comunes, porque Andri Lunin y Diogo Costa, los dos, están dentro de la agencia Gestifute, agencia, ya sabéis, de Jorge Méndez, es decir, que en ese sentido pudiera entenderse como una viabilidad por parte de la gente de mover piezas, pero, porque para mí, y no sé tú qué opinión tienes, me gustaría que me lo dejes en el cajón de comentarios, pero para mí, desde luego, no sé cómo acabará esta historia, pero le veo pocos visos de que se pueda producir, ¿de acuerdo? Yo no niego que al Madrid no le pueda gustar Diogo Costa, que es uno de los guardametas de moda y que va a tener muchísimo mercado el guardameta de Oporto, que está valorado en unos 40 millones de euros aproximadamente. Tiene contrato largo con el Oporto. Es un guardameta, como digo, de muchísima proyección e impacto joven y que está destacando muchísimo, muchísimo. El caso es que yo no veo, de alguna manera, que el Real Madrid, por dos motivos, haga su fichaje. Primero, porque hay que invertir mucho dinero, Oporto no vende fácil ni barato. Y, claro, el Real Madrid yo no le veo metiéndose en un mercado 2024 a meter 30 o 40 millones por un portero. Vamos, no lo veo ni de tal. Tú me entiendes. Y, por otra parte, Diogo Costa va a tener ofertas para ser guardameta titular en equipos potentes. No tengo ninguna duda. De hecho, hay uno que viste camiseta de rojo y está en Reino Unido, que para mí tiene muchas opciones. En Inglaterra, concretamente. Por poner un ejemplo, ¿eh? Así se me ocurre, sin pensarlo mucho. Y seguro que otros tantos equipos. Entonces, con Curtura de por medio, no hay opción de que vayamos a por Costa, por Diogo Costa. Lo veo prácticamente inviable. Es un guardameta que me encanta. Creo que tiene unas condiciones buenísimas, buenísimas. Y no de ahora, sino ya de hace año y medio aproximadamente. Pero, con Curtura de por medio, en el caso de que salga Andri Lunin, cosa que está por ver, que yo no descarto, pero que está por ver, yo creo que el perfil de portero nada tiene que ver con Diogo Costa. Se va a buscar un perfil distinto. Distinto. Que tenga otro tipo de rol y que venga de otro tipo de situación. Yo lo tengo bastante claro. Pero tú, quizá, opines lo contrario. O si opinas como yo, también déjamelo en los comentarios. Muy importante, como siempre. Lenny Lloro. Pues, lo de Lenny Lloro... Ya está cogiendo el acelerón final. Tal cual. Ya está en la recta. Para que se pueda plasmar absolutamente todo. Y no lo digo yo, concretamente lo dice Ramón Álvarez de Mon. Donde, además, os voy a dejar al final del vídeo, también su propio vídeo, por si no lo habéis echado un vistazo. El Real Madrid confía en cerrar y anunciar el fichaje de Lloro antes del día 16 de julio. Día en el cual será presentado Kylian Mbappé como nuevo jugador del Real Madrid. Las partes ya están intercambiando documentos. Están intercambiando documentos. Es decir, que aquí el término flecos casi ni existe. Esto puede ser cuestión de horas, de días. Con la información que nos trae, repito, con la información que trae Ramón Álvarez de Mon, esto está muy cerca, muy muy cerca, de que se pueda producir. Todo en un contexto donde ha ido cogiendo calor la base informativa de Lloro Real Madrid. Donde, además, el tema de las cuantías que pudiera pagar el Real Madrid y querer percibir el Lille, realmente se han ido acercando en estas últimas fechas. 40 en los últimos tiempos ha comentado el Real Madrid, el Lille pidiendo 50. 10 millones de diferencia. No digo que sea poco, pero tampoco es una diferencia abismal. Si es así, efectivamente, esto creo que Ramón lo ha comentado. Que el Madrid, además, siempre ha estado en la línea, últimamente, de hacer un esfuerzo mayor económicamente. Creo que ya es estrictamente una cuestión de tiempo. Veremos qué día, porque estamos a 8. Es decir, que tiene que ser, según esta información de Ramón, esta misma semana. Ya es cuestión del día. La verdad es que a mí, ya lo he dicho varias veces, es un movimiento que me entusiasma, que me gusta mucho. Intentaremos tener a alguien que nos pueda explorar mucho más de Lenny Lloro en este canal. Ya os lo advierto, os lo avanzo. Que vamos a intentar tener una buena charla, scouting, análisis, respecto a lo que puede ofrecer Lenny Lloro al Real Madrid. Y en un puesto, además, donde cabe decir que hemos tenido algunos problemas o inconvenientes, e incluso aún tenemos, situación de David Álava, salida de Nacho, Rafa Marín que va al Nápoles. Estaba claro que el Madrid no iba a dejar pasar oportunidad de que Lenny Lloro saliera como agente libre. Se le necesita ahora. Hay una necesidad de este perfil de jugador, por posición y proyección. Y el Real Madrid no va a dejar pasar la opción de un central de este calibre, al menos desde mi punto de vista. Porque a mí me parece un proyectazo, proyectazo de defensa central el que puede venir al Real Madrid. Lenny Lloro, como decimos, pues en breve podría cerrarse. Información de Ramón Álvarez de Món. En fin, chicos, como siempre, con todas las últimas horas, noticias que están saliendo, pendientes de la Eurocopa, pendientes de la Copa América, con todo lo que vaya quedando con nuestros madridistas de por medio y con, pues, movimientos. Que prácticamente todo se focaliza en Lenny Lloro. Iremos trayendo cosas que salgan de Alfonso Davies, que también ha salido alguna cosita. Ha salido por ahí de que ya se asume que va a salir. La cuestión es a dónde. Aunque todos entendemos dónde puede ser, dónde salga Alfonso Davies. Al igual que ya se empieza a maniobrar de que Davies Mendy pudiera ser una posibilidad real dentro del lateral izquierdo. Pero periodistas importantes ya han manejado esto. Así que cuidado que también lo de Davies estos próximos días pueda haber novedades al respecto del futbolista internacional por Canadá. Y con respecto a lo de Diogo Costa, pues, sinceramente, no me parece que vaya a ser guardameta viable. No nivel, que nivel tiene, sino viable para el Real Madrid. No veo yo al Real Madrid metiéndose en este perfil de inversión. No veo yo a un Diogo Costa compitiendo con Courtois el año que viene. Y me parece que se va a intentar mirar, de nuevo, cesión Kepa. Si no termina yéndose Arabia Saudí, que es algo que se ha comentado. Un Kepa que termina contrato, cabe decir también. Así que ahí habría que pagar ya en modo traspaso, pero quedándole un año el traspaso sería muy pequeño. Y a lo mejor él salarialmente se acomoda al Real Madrid siendo segundo portero. Pero también, cuidado a esto, puede ser algo a tener muy en cuenta. Muy, pero que muy en cuenta. Le queda un año de contrato también a Kepa con el Chelsea. En fin, bastantes cositas que se van a venir estas semanas. Yo fío que lo de Lloro se va a cerrar efectivamente pronto. Y lo de Davies tampoco se alejará tanto. Así que lo iremos comentando, como siempre, en este canal. Y veremos qué pasa con los canteranos, que ya se van colocando dentro de los equipos. Y un español que parece que en este sentido quiere elegirse como un equipo importante, donde vayan futbolistas de la fábrica madridista. Dame tu opinión, como siempre, suscríbete al canal si no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.